¡Arrancó! ¡Arrancó la última etapa! Haciendo el tránsito con un favorado a la verdadera víctima acción de fe El Perú de que te quiero verte solo a la distancia Para este Perú nombra la vuelta a Guatemala El tiempo corre, se acerca ya Todos la esperan No hay marcha atrás Es una fiesta Es algo que nos hunde Es nuestra vuelta La vuelta a Guatemala Porque de aquí salieron los campeones Como Nova, Pontaza y Rusia Recuerdo anuncio sur que Castañeda Venando escoba Si pena sea que falta poco Esta es la vuelta a Guatemala Vamos todos hacia adelante Es nuestra herencia La vuelta a Guatemala El Chapin en un lado grande como Pontaza Rufián Ferdin O el gran David Roberto Castañeda y Fonova Hacia el planeta Sin descansar No se va a hacer perder la etapa Estamos en el gran cumplido del país La gloria espera Hasta el final Es una fiesta Es una fiesta Es algo que nos une Los señores Es nuestra vuelta Es nuestra vuelta Es nuestra vuelta a Guatemala Es nuestra vuelta a Guatemala Es nuestra vuelta a Guatemala Gracias Gracias